Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí estamos en otro programa de Incompany. Hoy nos acompaña el licenciado Octavio López Contreras, un gran amigo, que también le digo 8. Es muy buen compañero y además una gran persona realmente. ¿Cómo estás Octavio? ¿Qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí. Pati, gracias por la invitación. Que me digan licenciado, soy ingeniero, soy maestro. Son maestro, sí, ahora te voy a presentar bien. Yo sé que a vos mucho no te gusta que digan todas las cosas que haces, realmente tenés un currículo muy muy grande, muy lindo, y ahora lo vamos a conocer. Llegamos hoy un poquito más tarde porque, bueno, por temas que a veces exceden, estamos un poquito más tarde. Pero bueno, les cuento un poquito quién es Octavio. Octavio es maestro en desarrollo organizacional, tiene más de 20 años de experiencia como consultor en desarrollo e implementación de sistema de gestión para la certificación y acreditación con normas ISO. Además, es agente capacitador en temas de calidad, metrología, estadística, auditoría, consultoría de procesos, calibración de instrumentos de medición y sistemas de aseguramiento de calidad en las mediciones. Por eso yo digo siempre que te recontraadmiro porque estadística fue una de las materias que más me costó aprobar en la universidad, porque no es fácil realmente todo lo que vas a hacer. Y bueno, Octavio hoy nos va a hablar de sistemas, no, de sistemas de gestión, no, de evaluación de conformidad y compliance. Que, por supuesto, todas las empresas hoy están más que nunca abocados a estos temas que se apegan tanto a las regulaciones y a las normativas actuales. Así que, bueno, Octavio, contanos de qué se trata todo esto. Sí, Pat, muchas gracias. Como un antecedente general de todo lo que es la regulación y la vigilancia de cumplimiento normativo y legal en las organizaciones, pues la semblancia podríamos hacerlo de manera breve, aproximadamente ahí de finales de los ochentas. Suceden muchas cuestiones a nivel mundial. Por citar un ejemplo, el muro de Berlín empieza a detonar algunas actividades comerciales, restricciones. Entonces, también en México en particular, pues empieza la búsqueda de la firma de tratados comerciales. Entonces, al querer firmar un tratado comercial, pues siempre va a haber algunas restricciones regulatorias para facilitar el comercio internacional. Y, pues obviamente, una de las preguntas generales que se hacen en el comercio es cómo te aseguras que tus productos o servicios son de un nivel óptimo de calidad o que cumplen con los requerimientos legales obligatorios. Entonces, surgen varias incógnitas. Uno, en particular en México, decimos, bueno, ¿y cómo te aseguras que lo que vendes cumple con un estándar o con una legislación? Entonces, hay una anécdota ahí relacionada con la rama de la ciencia de las mediciones, que es la metrología, donde le preguntan al director del Centro Nacional de Metrología, bueno, ¿y ustedes qué son, no? El Centro Nacional de Metrología, ¿ustedes qué hacen? Entonces, él le dice, pues dime qué hora es ahorita, ¿no? ¿Qué hora tienes? Entonces, dice, no, pues son las 6.20, por decir, no, son las 6.21 con 0.7. Entonces, ¿y quién tiene la razón? No, pues no sabemos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y él, pues naturalmente dijo, pues la tengo yo, porque yo tengo un reloj atómico que está en sincronía y está comparado de manera simultánea con otros relojes atómicos en diferentes partes del mundo. Entonces, con eso aseguramos que la medición del tiempo es confiable. Y así como se mide el tiempo, pues se mide la longitud, se mide la fuerza, se mide la masa, se mide la temperatura, la presión, el volumen, el impacto, todas las magnitudes que requerimos para asegurar que los productos cumplen con las características de uso y de diseño. Entonces, ahí surge ese sistema metrológico nacional donde podemos garantizar a través de una cadena ininterrumpida de mediciones a través de servicios de calibración de instrumentos que utilizan la industria para medir sus productos y asegurar que estos cumplen con las características o especificaciones. Entonces, así en México se creó inicialmente una renovación de un documento oficial que fue la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y ahora ha cambiado y es la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, ahí es donde tenemos toda la parte de evaluación de la conformidad. En este sentido, tenemos, por ejemplo, en el ámbito internacional está la normativa de ISO, la Organización Internacional para la Estandarización. Ellos emiten las normas a través de grupos de trabajo, comités de normalización y los países miembros de ISO, como es México uno de ellos, pues adoptamos esas normas y las aplicamos en nuestro entorno nacional. Entonces, por otro lado está quién va a evaluar el cumplimiento de las normas. Entonces, está el Foro Internacional de Acreditación y en ese orden se crean también normas para la operación de entidades de acreditación. La entidad de acreditación es una organización privada que otorga un reconocimiento a aquellos que realizan certificación de productos, certificación de sistemas, certificación de personas, certificación de procesos y a su vez estas mismas entidades reconocen a los laboratorios de ensayo, es decir, los que hacen las pruebas, pruebas destructivas o pruebas no destructivas a todos los productos que consumimos. Y esos laboratorios que hacen las pruebas destructivas o no destructivas, pues lo hacen utilizando instrumentos de medición. ¿Y cómo aseguramos que el instrumento de medición mide bien? Ah, pues ahí está el servicio de laboratorios de calibración acreditados. También, esto es en todo el ámbito de la metrología y los productos que consumimos. En México tenemos dos tipos de estándares. Bueno, son unos estándares que son de aplicación voluntaria y estándares que son de aplicación obligatoria, que las conocemos como normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas, ¿por qué son obligatorias? Porque son aplicables precisamente para proteger la integridad física de las personas y animales o la salud de las personas y animales, proteger el medio ambiente, proteger los recursos naturales y proteger todo aquello que se mide y se cobra por ello, es decir, las transacciones comerciales. Cuando nosotros vamos al súper, pagamos por lo que pesa nuestro producto o viajas en avión y pagamos por lo que pesa la maleta. Entonces, esos tipos de mediciones se hacen obligatorias. que deben de tener un certificado, se llama un dictamen de una unidad de verificación, antes llamadas unidades de verificación, ahora son unidades de inspección. Entonces, se hacen mediciones obligatorias que deben de ser a través de estos organismos reconocidos como unidades de inspección para evaluar que los productos o servicios cumplen con las normas oficiales mexicanas que son estándares obligatorios, precisamente para proteger a los consumidores y estar en una evaluación de conformidad de los productos y servicios que consumimos. Entonces, esa es la parte que en México tenemos a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad, entidades de acreditación, laboratorios de ensayo, calibración, unidades de inspección, los laboratorios clínicos que juegan un papel muy importante en la salud. Sobre todo ahora. Vamos a un laboratorio, nos toman muestras de sangre y decimos, oye, ¿y qué confianza tengo en que el servicio que me está brindando, los resultados que me está dando son verdaderos, son válidos? Ah, pues es que mira, si es un laboratorio acreditado, quiere decir que ya fue evaluado a través de un sistema de evaluación de conformidad, esos resultados son confiables. Eso también se aplica en optometría, ¿no? Y en todo tipo de... Todas las mediciones que nos podamos imaginar, o sea, todos los productos, todos los productos que consumimos pasan por un proceso de medición. Claro. Aquellos que ponen en riesgo el ambiente, la seguridad, la integridad física, la salud de las personas o animales o los recursos naturales, son mediciones de demostración obligatoria. O sea, aquellos que no entran en ese ámbito de obligatoriedad serán como aplicación voluntaria, ya es por calidad del producto, por calidad de la marca o por requisitos comerciales que quieren emprender. Entonces, ahí entran los estándares de aplicación voluntaria. Y es donde adoptamos los modelos internacionales y buscamos las certificaciones en calidad, en seguridad, en salud ocupacional, en medio ambiente, en inocuidad, ahora en seguridad en la información. Y tenemos más de 40 modelos de gestión donde la tendencia es que las organizaciones se estén cumpliendo con estos estándares que son, inicialmente, en su mayoría son de aplicación voluntaria, salvo los casos que ya había comentado de normas oficiales mexicanas por sus propias razones. Pero también a esto se va sumando una serie de normativas que son aplicables por gobiernos locales o federales o estatales. Tan solo en México tenemos más de 330 leyes, tenemos cerca de 600 reglamentos, y al ser una organización, un centro de trabajo, por un lado tenemos que cumplir con la parte de producto. Si afectamos el medio ambiente, si tenemos descargas al drenaje, si tenemos emisiones contaminantes a la atmósfera, son regulaciones que hay que cumplir. Y por otro lado, como centro de trabajo, hay regulaciones que debemos de cumplir para preservar la seguridad de los trabajadores, ahora con las cuestiones de el outsourcing, por ejemplo, o las obligaciones patronales, el retorno seguro por la pandemia. O sea, son muchas normas, más de 40 normas relacionadas con un centro de trabajo. Desde la ergonomía, riesgos psicosociales, el aire del ambiente laboral, las condiciones de iluminación, de temperatura, todas esas regulaciones son de por sí ya obligatorias al ser un centro de trabajo donde hay personas. Y encima se han ido modificando, ¿no? En estos últimos tiempos también siempre han tenido como algunos retoques adecuándolos a la situación actual. Sí. Entonces, ahí es donde lo visualizamos con ese concepto de compliance, de tener el cumplimiento con toda la normatividad legal aplicable. Entonces, en mi experiencia, a veces nos llaman organizaciones y dicen, me quiero certificar en calidad. Me lo piden mis clientes que me certifique en el modelo ISO 9001. Entonces, entramos y vemos que, pues, primero hay que poner orden en la organización. Claro. Y ese orden empieza desde fomentar una cultura organizacional se enfocada hacia la calidad. Y en el camino vamos descubriendo porque estos mismos sistemas de gestión, pues, dicen, y los requisitos legales aplicables o los requisitos reglamentarios aplicables. Entonces, decimos, a ver, tú eres centro de trabajo, de entrada ya deberías de cumplir con todas las obligaciones como centro de trabajo, las obligaciones patronales que son determinadas por los gobiernos locales. Entonces, ahí entramos en este concepto de lo que ejecutamos los deoístas, ¿no? De entrar en un proceso de gestión del cambio planificado. Sí. Porque a veces decimos, ¿qué es lo que requieres? Ah, quiero certificarme en calidad. Bueno, pues, no es un trámite, o sea, no es ir a sacar un documento que entregas unos requisitos y te lo entregan. Aquí nosotros siempre buscamos el aportar a la organización a través de herramientas del desarrollo organizacional, el poder iniciar un proceso de cambio planificado para crear para crear una cultura enfocada hacia la calidad o una cultura enfocada hacia el compliance. Está muy alineado el compliance con la gestión de riesgos, con la, ahorita hay mucha vigilancia en los sistemas, por ejemplo, anticorrupción, la ley de protección de datos personales, de código ARCO para la preservación de los datos sensibles de los clientes trabajadores. Hay un concepto que también se conoce como ingeniería social. Todos aquellos que obtienen información de manera legal, información personal, información delicada, a través de una consulta médica o a través de un laboratorio clínico, a través de un una escuela, a través de tu centro de trabajo, obtienen información privada o información que quizás puede ser delicada. Clasificada, ¿no? Clasificada. Entonces, ¿qué hacen con esa información? A muchos nos llegan correos y dicen te vende una base de datos de 5.000 empresas del estado de Querétaro. Oye, ¿de dónde proviene esa información? Es un concepto de ingeniería social de cómo se lleva la información sin autorización. Entonces, hay una serie de normativas ya específicas que decimos se deben de cumplir. Entonces, debemos de partir de establecer políticas, políticas organizacionales enfocadas hacia el compliance. A ver, ¿qué es lo que tienes que cumplir de manera obligatoria y que tiene una repercusión legal fuerte? Entonces, debe haber un órgano interno que se encargue de todas las regulaciones específicas que implica la operación del alfabeto. Tienes descargas residuales, tienes emisiones a la atmósfera, tienes cumplimiento con la normatividad como centro de trabajo y de protección a los trabajadores, tienes protección al medio ambiente, tus productos cumplen con la normativa específica si es que son de normas oficiales mexicanas. Para adentro y para afuera, ¿no? Todas esas buenas prácticas. Se va integrando el sistema, ya no es como el sistema calidad, o el sistema ambiental, o el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino ya tenemos que visualizar en un sistema integral donde fomente una cultura con pensamiento basado en riesgos, con pensamiento basado en el compliance, con pensamiento basado en la calidad, en la protección al medio ambiente, en la protección de los datos personales, de la seguridad de la información, de los sistemas antisoborno, de la transparencia, rendición de cuentas. Buscamos que sean empresas saludables, ¿no? Yo siempre digo, una organización saludable pues siempre debe de progresar en el crecimiento organizacional y en el crecimiento de las personas. Porque finalmente pasamos pues más de un tercio de nuestra vida en el ámbito laboral. Sí, claro, por supuesto. Desabortunadamente todavía hay rezagos y resistencia en decir dime qué es lo mínimo que tengo que hacer para que no me multen. Ahí a veces entramos en un conflicto, ¿no? Como de sabes que no comparto tu idea, mejor busca... De la cultura, digamos, hay como... Sí, así es, porque a veces no es que la organización no pueda, sino que dicen lo mínimo necesario. Entonces, pues no hay congruencia, no hay consistencia en lo que está haciendo la organización y vemos como políticas, decimos, políticas de papel, porque no hay toma de conciencia, no hay seguimiento, no hay ni siquiera una política de compensación a buenas prácticas respecto al cumplimiento normativo. Claro, eso también es importante, ¿no? Esa... Debería entrar en esos grids de evaluación de desempeño del personal, a ver, ¿cómo estás en cuestión de cumplimiento normativo? A veces también de parte de los trabajadores que tenemos ciertas obligaciones que debemos de cumplir. Por ejemplo, yo te proporciono tu equipo de seguridad, pero es tu responsabilidad y tomar conciencia de que la seguridad es para ti y lo debes de usar, lo debes de tener disponible. Bien usar, digamos, también. Porque a veces dicen, oye, ¿por qué no usas casco? Ah, es que el inspector hoy no pasa por aquí. Oye, es que no es una cuestión de si viene el inspector o no, sino debe de ser un acto de toma de conciencia de una cultura de seguridad en el trabajo. Se me hace como esa conducta que teníamos en el colegio, ¿no? Hoy no estudio porque no me toman la lección. Sin embargo, el estudio es para uno y poder desenvolverte y saber un poco más, pero bueno, es una conducta típica adolescente, como quien dice, y todavía perduran algunas empresas. Estamos mal acostumbrados a que si no está el inspector atrás de ti, pues no hay responsabilidad. O sea, no cumplo con la normativa o las, lo que a mí me toca como empleado, aunque sepa que es por mi propia seguridad. Claro. Entonces, desde ahí, fomentar una cultura organizacional que debe de ir cambiando. O sea, no es magia, ¿no? Tú lo sabes, como de hoy estás, entramos en un proceso de cambio que iniciamos, como decíamos, preparando la hamburguesa, ¿no? Y empiezas a ponerle y a ponerle y la carne y la lechuga y la cachuf y todo lo demás y te queda así, de este tamaño y ¿qué haces para que quepa en la boca? Claro. La plasta, la plasta. ¿Qué es lo que se sale? Pues lo que sobra. A veces, así son los sistemas de compliance o de cumplimiento normativo de evaluación de la conformidad de implementar procesos de cambio y hay personas que lo adoptan, lo aceptan, el cambio como algo bienvenido. Dicen, qué bueno que estamos avanzando hacia esto. Hay personas que les cuesta trabajo, hay personas que no quieren. Se resisten. Y, obviamente, pues son los que al apretar tantito la hamburguesa salen sobrando, ¿no? Claro. Digo, desafortunadamente, no para todos es este cambio cultural enfocado hacia el cumplimiento de la calidad. No, y calculo que este desarrollo organizacional que se aplica, ¿no?, con una buena gestión del cambio, un cambio planeado, lo que trata es de no aplastar a todos los colaboradores tampoco, o sea, que no haya un sufrimiento porque sí van a haber cambios y a veces duelen un poco, pero que eso no sea devastador para los empleados ni tampoco para la empresa. Claro. O sea, van a ser cambios, algunos, dependiendo su análisis de riesgo, con acciones inmediatas, porque pueden ser catastróficos, y otros que dices, bueno, puedo aguantar las consecuencias de los riesgos que estoy analizando y lo pongo en un semáforo, ¿no?, verde, naranja, rojo, amarillo, y voy trabajando en aquello que es crítico, pero mucho, yo estoy convencido de que la toma de conciencia, nosotros, por ejemplo, vamos y hacemos servicios de calibración de equipos de medición, equipos donde hacen pruebas a resistencia del concreto, con el que hacen edificaciones, con el que hacen puentes, infraestructura urbana, y yo digo, ¿cómo voy a emitir un certificado de una medición que no sea verdadero? Y no porque no esté el supervisor, sino que las mismas personas, los ingenieros de servicio, pues han tomado conciencia de que ese equipo debe medir bien, porque a partir de ahí, hacen pruebas de resistencia a materiales, toman decisiones en los diseños estructurales, toman decisiones en que si se aprueba o no un material que va a ser utilizado en una edificación, entonces, soy tomadatos, soy tomador de datos y no, tienes que ver hasta dónde puede tener una consecuencia crítica tu trabajo que haces el día de hoy hasta una edificación que puede caer. Como ya lo vimos en esta semana, ¿no? Lo que pasó en Miami con esta parte del edificio que se desplomó y que sí, estaba en proceso de verificación, pero bueno, esa conciencia a la que estás apelando yo creo que debería ser como más fuerte todavía, porque uno a veces dice, bueno, ¿qué puede pasar? creemos que las catástrofes siempre están lejos o que pasan en las películas y cuando vivimos algo como esto, bueno, aquí en México también ha pasado, ¿no? con estos sismos fuertes que tuvimos hace un par de años fue realmente catastrófico como lo decís, lo bien decís. Sí, entonces, yo lo que sí recomendaría a todas las organizaciones es que no visualicemos las regulaciones como un obstáculo que dime lo que hago para cumplir, ¿no? Porque lo podemos hacer y a veces en los servicios de consultoría es más sencillo, ¿no? decirle, mira, aquí está, entregale esto al inspector, al auditor y con eso ya pasas. Pero yo estoy convencido y a veces lo menciono en las capacitaciones, en sesiones de asesoría, les digo, las mejores políticas, los mejores procedimientos, las mejores instrucciones de trabajo propician al buen actuar, o sea, lo van a propiciar, pero no son determinantes, porque lo que es de verdad determinante es la decisión individual de cada persona que realiza una acción dentro de la empresa. si tú le dices a las personas, aquí hay política, ¿cómo te debes de lavar las manos? ¿Cómo debes de lavar las verduras? ¿Cómo debes de preparar alimentos? ¿Cómo debes de preservar la inocuidad para no enfermar a la gente que atendemos en un restaurante, por ejemplo? puedes tener políticas, procedimientos, instrucciones, lo más bonito y bien hechos posible, pero si no hay conciencia en las personas, pues, todo eso propicia, pero no determina. Debe ser complementario, Una toma de conciencia específica hacia el personal que realmente no necesita de que lo estén vigilando para actuar bien, porque sabe las consecuencias que puede tener y los riesgos. Entonces, lo hace de una persona y en todos los niveles, o sea, desde el equipo directivo que digan, pues, mi organización es una organización que finalmente tiene una razón de ser y servir o es mejorar el medio ambiente, mejorar el planeta, mejorar las condiciones humanas, mejorar lo que tenemos en casa, mejorar los servicios, que tiene una razón de existir, y eso se plasma en la misión, en la visión de los estatutos, pero quedan ahí, ¿no?, guardados en los trámites. Ah, sí, que no se vea como que lo debo detener por si alguien me lo pide. Es donde decimos esas certificaciones de papel o sistemas de papel, porque están bien documentados, pero no ha habido una transformación cultural de fondo. Había que pasar. diferencias que a mí me hizo el deo. Claro. Pasar del tengo que cumplir al quiero cumplir, porque hay un motivo, hay una razón. Así es, entonces, para mí, por ejemplo, fue un parteaguas el antes y después de haber estudiado desarrollo organizacional, porque afortunadamente en este programa que nosotros conocemos de Inespo, donde yo estudié, ves un poquito desde antecedentes de antropología, sociología, psicología, desarrollo humano, para llegar a entender el desarrollo organizacional. Y es un proceso de cambio en uno mismo. Entonces, si uno no vive ese proceso de cambio y luego un reforzamiento cuando me metí en la certificación de coaching ontológico, pues también es conocerte más y crear conciencia para poder a la organización ayudarla a crear conciencia del cumplimiento, ¿no? De este compliance que estamos hablando de cumplir con toda la normatividad voluntaria y la que es obligatoria. Y claro, debe tener que gustar. Yo me acuerdo cuando también las primeras clases, si no fue la primera, en la maestría que el profesor creo que fue Andrade, Horacio Andrade, nos decía, bueno, ustedes van a experimentar no solo en aprender cosas, sino van a experimentar cambios en su vida personal. Todos nos quedamos guau. Y sí, porque mucha gente a partir del estudio de todo esto, ¿no? De lo que es el ser humano que es la célula principal de toda sociedad y donde se generan todos los cambios, ahí es donde íbamos a darnos cuenta realmente de quiénes somos, para qué estamos, por qué hacemos las cosas, qué queremos también. Y eso creo que es fundamental. Ya en el siglo XXI no podemos hablar de un tengo que tenemos que tomar esa conciencia que estás diciendo. y a veces todavía llegamos a organizaciones que decimos están como vacunadas, ¿no? Porque han hecho muchos intentos, 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 y pues no logran realmente un cambio de fondo. Porque pues son pequeños cambios superficiales mientras me lo piden o mientras ganamos el contrato, en lo que ganamos la licitación, y después se olvidan. o desafortunadamente a veces en el sector público cambia la administración y aunque sea algo bueno, pues llega alguien y ¿quién lo hizo, no? Pues la administración anterior, ah, fuera, ahora vamos a hacer lo que yo diga. ¿Qué pasa en los gobiernos también? Así es. Entonces hay unas organizaciones donde sí se dan el tiempo, se dan la oportunidad de decir, a ver, ¿esto que se está haciendo funciona? Pues sí, porque mira, está dando estos resultados, está obteniendo esto, tenemos controlado esto, entonces vamos a evaluar y se queda, ¿no? Y se vuelve a renovar las certificaciones. En el caso de nosotros que estamos muy apegados a todo esto de evaluación de la conformidad a través de auditorías de certificación o acreditación de los laboratorios de ensayo o calibración de equipo, pues decimos, pues si no estás acreditado, pues no existes y no existes en el sentido de que si vas a entrar en un ámbito de evaluación de conformidad, los informes que tú emites pues van a estar en duda porque no has demostrado tener competencia técnica, tener confiabilidad en los resultados, tener todo tu sistema dentro de este modelo de evaluación de la conformidad. nosotros si no tenemos una acreditación demostrada a través de un tercero, pues nuestros informes estarán en duda y ante una situación de conflicto, pues es lo que nosotros decimos, pues yo te puedo demostrar que mis mediciones son correctas, son confiables y son válidas. Y en tu experiencia, ¿no? ¿Qué tan seguido los organismos encargados de revisar todo esto hacen esas inspecciones? Mira, cuando son situaciones de carácter legal, es decir, cumplimiento de normas oficiales o de la misma ley que le toca a la parte del Ejecutivo Federal hacer la vigilancia, está a solicitud de parte o cuando la dependencia de la administración pública el turn de hacer una inspección o haya una denuncia. Pero imagínate, el gobierno federal se dio cuenta hace por ahí del 92, 94, 92 que salió primero la ley, dice, ¿cómo voy a vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en todo el territorio nacional? O sea, no tenemos la capacidad. Entonces, se crean estas figuras de organismos de certificación y de unidades de inspección, antes unidades de verificación y los laboratorios de ensayo, de calibración, las entidades de acreditación, porque son como una extensión a la industria o al ámbito particular para ser los ojos de inspección del gobierno federal. si yo quiero, por ejemplo, comercializar cualquier bien que tenga que pesarlo en una báscula, pues debo de buscar una unidad de inspección que venga y revise mi instrumento de inspección y me diga, sí, está midiendo bien, eres capaz de vender el contenido neto de acuerdo a la normatividad aplicable, o sea, ya no es gobierno, ¿no? Antes recuerdo que decían, corran con su báscula porque ahí vienen los de Profeco y están revisando las básculas, o sea, no, ya no hay esas inspecciones y las llegan a hacer de manera esporádica por constatar que los comerciantes están bien, pero es una obligación del comerciante vender el contenido neto. Claro, bueno, ¿cómo lo hace? El deber ser lo conocemos. Lo hace buscando una unidad de inspección, le hace las mediciones y le dicen tu instrumento está bien y le pone una etiqueta. Ahora cuando puede llegar la autoridad y vigilarlo. Ahora, con relación a la frecuencia, pues, hay publicaciones en el diario oficial de la federación de aquellos instrumentos que son de verificación obligatoria y se hace una vez por año o bien en el caso de los organismos que certifican sistemas de gestión o de los laboratorios que se acreditan en sistemas de gestión, ellos llevan una vigilancia cada año. O sea, cada año te van a ir a vigilar un equipo de auditores o de evaluadores en el caso de laboratorios que se acreditan o al organismo certificador también lo evalúan y le van a hacer una vigilancia cada año y van a ver todos los registros que demuestren que el organismo que está certificando a las empresas está operando de manera transparente, está operando con un nivel de competencia técnica y conocimiento reconocido o los laboratorios que hacen ensayos que emiten resultados técnicamente válidos, que emiten resultados de calibración de instrumentos válidos y estos son los que vemos como un cumplimiento normativo voluntario. Yo voy y le toco a una entidad adquisadora y le digo oye, yo quiero que tú me reconozcas que estoy haciendo las cosas bien porque le voy a dar servicio a la industria automotriz o la industria de la construcción a la industria del vestido de calzado y me están pidiendo que yo tenga ese reconocimiento de que lo que yo hago está bien. Es una cuestión voluntaria, pero al momento que yo digo oye, mira, yo cumplo con esta normativa y lo que yo hago está bien, pues se convierte en obligatorio para mí que lo estoy manifestando. Entonces, toda la industria debería recurrir siempre a laboratorios de ensayo acreditados, a organismos de certificación acreditados para darle esa cadena de confianza en todo lo que es evaluación de la conformidad y por parte de lo que es obligatorio del compliance con los gobiernos federales y locales, pues también debería tener su propio staff de revisión, evaluación de riesgos, procedimientos, políticas, actividades que hagan una transformación cultural en las personas para crear una mentalidad enfocada al riesgo, una mentalidad enfocada hacia el cumplimiento de todas las regulaciones que corresponden al sector en el que estamos, sea construcción, sea alimentos, sea industria metalmecánica, textil, farmacéutica, cuidado de la salud, o sea, todos los ámbitos tienen una serie de normativas obligatorias y otras voluntarias que deberemos aplicarlo, porque esto abre las puertas en cualquier tipo de comercio o a los consumidores en general, brinda confianza, un hospital certificado, un laboratorio de análisis clínicos acreditado, un laboratorio de ensayos acreditado, un producto que dices, pues está reconocido que este producto no pone en riesgo mi integridad física, no pone en riesgo a las personas que lo van a utilizar, o el consumo en los alimentos, el consumo de este producto, pues no pone en riesgo mi salud, está cumpliendo con una normativa, entonces es mucha responsabilidad, ¿no? Y se lo vio mucho en estos últimos tiempos, estas etiquetas que le han puesto a todos los productos en México diciendo que bueno, que exceso de azúcares, ¿no? Exceso de, bueno, no me acuerdo ahora de qué, pero vienen algunos productos súper etiquetados, no sé si tiene que ver con este cumplimiento de la normativa. Es parte de las normas oficiales mexicanas de etiquetado para productos de consumo humano. Ahora, la iniciativa de modificar las normas y dar nuevos lineamientos para las reglas de etiquetado es una iniciativa que hace el gobierno federal a través de las dependencias de la administración pública o Secretaría de Salud y es a través de los órganos colegiados de normalización y emiten los lineamientos para nuevas reglas de etiquetado. La finalidad es preservar la salud de las personas tratando de reducir el consumo excesivo de algunos productos o servicios. ha sido muy criticado en el sentido de que si esto realmente funciona o no funciona. Y te iba a preguntar eso justamente. Yo, mi opinión personal es que el consumir esos productos viene desde una iniciativa de educación. De educación como en todos los aspectos, educación en casa, de saber el comer un plato balanceado, el saber que el consumo excesivo de cualquier cosa pues ya no es saludable. Así tenga muchas etiquetas. Si yo no tengo la educación y no he pasado en un proceso de aprendizaje y toma de conciencia, pues lo voy a seguir consumiendo. Si la porción es pequeña, pues me compro cuatro, ¿no? Claro. Entonces es más, debe ser complementario, ¿no? Sí, a mí en mi caso personal yo funcionan porque cuando voy a comprar las famosas papas fritas, ¿no? Embolsadas que a mí me encantan y yo quiero agarrar el paquetote. Cuando leo esas etiquetas digo, bueno, vamos a bajarle un poquito, ¿no? Porque sí me voy a dar el gusto pero en forma más medida. O sea, en mí funcionan esos recordatorios. Sí, es más importante, yo apuesto más a la educación en todos los sentidos. Sí, claro. De poder realmente tener la conciencia y actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Porque por más etiquetas es como lo que decíamos, los sistemas de papel. Ahí está y ahí está la política, ahí está el reglamento pero dices pero no han creado conciencia. Alguien, algún maestro por ahí de mis maestros de DO me decían ¿quieres tener una muestra pequeña pero muy confiable de la cultura organizacional? Dice, ve a los vestidores, a las regaderas, a los sanitarios del personal operativo del más bajo nivel dentro de la organización. ¡Wow! Y lo que observas ahí es una muestra representativa de gran parte de la cultura organizacional. Yo no me imagino llegar a la casa de un amigo o la casa de Pati y decir y ver en su baño un letrero que diga atínale, ¿no? No seas puerco, atínale o deja esto limpio. Sí. No, o sea, yo estoy en contra de esos letreros porque el letrero en lugar de ayudar a veces creo yo que propicia a que hagas todo lo contrario. En la mente rebeldes. Si no están conformes con la organización donde trabaja. Lo mismo esto del etiquetado, ¿no? Pues puede ser, ahí están las etiquetas y va a funcionar o no va a funcionar, es educación, es una cultura enfocada hacia la salud, hacia el cuidado de lo que comemos para realmente demostrar que estamos siendo más conscientes de la alimentación y bajar el problema de obesidad nacional, de diabetes en niños, hipertensión, alimentación. Hay muchas situaciones que yo apuesto siempre a la cultura organizacional. Hay clientes que nos dicen, oye, pero eso como que va a tardar, ¿no? O sea, mejor algo rápido. Pues quieres algo rápido, pero estos son los riesgos, ¿no? O sea, no vas a tener un cambio de fondo, vas a, como que a maquillar un poquito y el riesgo que corres es de que no se afiance, no sea permanente. Y mientras estamos trabajando con ustedes, pues empieza a funcionar, pero al momento de que nos retiramos y no hay un liderazgo que fomente ese cambio, pues no va a durar, va a ser un cambio superficial o temporal. Temporal. Sí, yo le apuesto mucho a la toma de conciencia, a tener políticas y programas intensivos de estar una con otra y con otra y con otra y transformar los hábitos. Hábitos de la organización, hábitos de salud, hábitos de cuidado, de hacer deporte, del orden, de la limpieza. a veces me toca cuando hacemos capacitación de auditores, les digo, a ver, auditoría a la cajuela de su coche. No, no, porque, ¿sabes? Hay quienes dicen, mi cajuela está impecable, ¿no? Trae lo que debe traer y traigo una mochila o traigo... O en las bolsas de las mujeres, ¿no? También. Pero hay quienes la cajuela se convierte en la extensión del closet con ropa sucia, limpia y es caja de herramienta y traen los juguetes y traen lo que sobró de la botana. Entonces, dices, no es una cuestión de venir a un curso de auditores y ya voy a ser un buen auditor. Es, obsérvate a ti mismo y ve cómo estás en tu orden y tu limpieza, tu administración de tiempos, de actividades, de todo lo que hacemos y es un proceso gradual de cambio. Entonces, en todo esto del cumplimiento de la normatividad, de la acreditación, certificación, comentamos el cambio cultural y la transformación a través de herramientas del desarrollo organizacional para poder realmente ver que lo que estamos haciendo surte un efecto positivo en la organización y después de unos años me digan ya cambiamos, ya logramos, seguimos avanzando y ahora queremos lo que sigue, ¿no? Ya estamos en calidad, ya cumplimos con toda la normatividad, ya tenemos la parte legal cubierta, ya tenemos, ahora queremos más, ¿no? Queremos ir más allá. Fíjate que... ¿En qué más me certifico? De a gusto. Qué raro es escuchar a un metrólogo, lo digo con mucho respeto, ¿no? Hablar de estos cambios de hábito, de este toma de conciencia, del ser uno mismo, de que los cambios son graduales, que no tienen por qué ser, e incluso no se recomienda que sean tan bruscos porque no generan perdurabilidad. Entonces, eso yo creo que es una parte muy importante del DO también, el poder combinar estas prácticas para hacerlas mucho más efectivas. Sí, y en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos porque también ahora con estas noticias de no reprueben a nadie, pónganle seis, ¿no? Aunque pasen. Sí. Dices, a mí me vino a la mente las sesiones que me llegaron a invitar a la escuela para padres primaria, donde yo trataba de crear conciencia en los docentes y en los padres de que somos un equipo y dentro de esos alumnos que están ahí, pues va a haber artistas, va a haber futbolistas, va a haber políticos, va a haber físicos, va a haber cantantes, va a haber astronautas, o sea, va a haber de todos los talentos. ¿Por qué etiquetarlos, traumarlos con una calificación, ¿no? Solo son calificaciones de un sistema educativo que requiere cambios de fondo. Claro. Y aparte de eso, crear conciencia en que nosotros como adultos, como docente o padres, cómo transmitimos nuestros propios miedos, creencias, tradiciones, quizás hasta obsoletas, pero los transmitimos, ¿no? Si yo tuve trauma por las matemáticas o por la estadística, como me decía, lo voy a transmitir consciente o inconscientemente. Entonces, crear esa conciencia es un cambio cultural y estar insistiendo constantemente, es decir, búscate un espejo, ¿no? Alguien que te estés espejeando y que te diga, oye, pues estás cayendo otra vez en el hábito o en la costumbre, aunque lo quiero cambiar. No, y es importante también, ya nos fuimos un poquito del tema, pero creo que es importantísimo aclarar esto, que esas auditorías de cómo estamos, qué paradigmas tenemos, qué patrones estamos arrastrando, es también algo que debemos hacer en forma periódica, ¿no? Es que, ah, ya hice unas, tuve unas sesiones de coaching, ya detecté, porque a veces no nos damos cuenta y adoptamos nuevas creencias que también tienen que ir cambiando porque todo es una evolución constante, ¿no? Y esto finalmente se lleva desde casa y lo llevas al ámbito laboral y es donde dices, oye, en la empresa donde trabajo están poniendo nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nueva tecnología, se está avanzando y nos sentimos a veces como incómodos, entonces el cumplimiento con todo esto pues implica tener un plan, documentarlo, crear conciencia en los niveles directivos, el ejercer un liderazgo, tú lo has visto que ahora es muy, hasta cierto punto demandante, oye, yo como líder ¿cómo le hago ahora con sesiones remotas? Y yo les digo, tienes que escuchar, o sea, si antes no escuchabas mucho, ahora tienes que escuchar el triple, porque lo que estás viendo a través de la computadora en una videollamada, pues también implica, tienes que escuchar a la persona, porque muchos nos tocó estar cómodos en nuestra casa con un espacio privado, tener todas las comodidades para las videoconferencias, pero hay familias que no tienen el espacio y papá trabaja, mamá trabaja, el hijo en la escuela, el otro hijo en la escuela, comparten computadora, comparten los audífonos, entonces son situaciones que como líder en la organización, estar en un proceso de compliance, ¿cómo le hago para que esa persona realmente genere los resultados esperados? son retos que tenemos que ir afrontando para poder demostrar y fortalecer que las personas estén abiertas a un proceso de cambio y cumplimiento normativo, legal, obligatorio o no obligatorio en este ámbito de evaluación de conformidad. O sea, que el líder en un contexto de compliance, bueno, en todo en general, ya no está, no se requiere ese líder que diga a mí tráeme resultados, no sé cómo le hagas, sino que tenemos que abrir un poco esta visión, darnos cuenta del contexto en el que estamos viviendo, cada uno, ¿no? está viviendo y cómo hacer para sacar lo mejor de sí en este puesto que está ocupando. Desarrollar pues nuevas habilidades, ¿no? Porque sabemos que hay quienes no somos tan hábiles para la tecnología, las computadoras, las llamadas, hay quienes sí lo son y ahorita en las organizaciones tenemos cinco generaciones trabajando juntas, ¿no? Tenemos aquellos que son de más de 60, otros que andamos en los 40, 50, otros muy productivos de los 30 y hay jóvenes de 20 años, entonces todos en una misma organización y quienes se comunican mejor a través de los sistemas digitales y otros que dicen no, hay que reunirnos en persona. Entonces esas habilidades de cómo integro a mi equipo que tengo y hay cinco generaciones diferentes, ideas diferentes, creencias diferentes, habilidades diferentes, ahora yo como líder ¿qué necesito para integrarlos? Es el gran rezo que estamos... Reskilling, claro, el famoso reskilling y upskilling, ¿no? Que tenemos que o reajustar las que ya sabemos o llegar a optimizar o aprender algunas nuevas también. y apertura sobre todo, ¿no? Para poder el integrar. Entonces nosotros ahorita nos llegan solicitudes de me quiero acreditar, ok, yo te ayudo y me dicen oye, es que también tengo esto y me duele aquí, me duele acá y me duele acá. Dije, bueno, vamos a atender esto que quieres acreditar y también hay cambio cultural y hay liderazgo y hay comunicación y hay manejo de conflictos y hay habilidades directivas y hay sesiones coaching uno a uno pero también o sea, a veces si nos miran como oye, es que quiero hacer todo, ¿no? Yo tenía por ahí un amigo que era director de una empresa y me decía es que mira, si tú vienes me vas a atender todo lo que tengo que ver de comunicación, me haces coaching con mis gerentes, me haces habilidades directivas, desarrollas al personal y aparte ves las auditorías, el sistema de gestión metrológica, las mediciones, auditas y me haces muestreo de producto para certificación. Digo, pues sí, pero no puedo ver todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, prefería, ¿no? Tengo una experiencia allá en la universidad de Sinaloa que me decían que era el ingeniero humanista. Cierto, sí. Porque, pues tengo esa formación, ¿no? La carrera técnica de ingeniería, metrología, que son ciencias exactas y lo complemento perfectamente con el DEO, con el coaching. Entonces, logras un equilibrio, ¿no? Por eso es tan efectivo. carrera y plan de vida y cuando llegas a una organización a hacer consultoría, pues tienes una visión más clara de la tecnología. Ahora, con la pandemia, me tocó aprender el marketing digital, desarrollo de sitios web, hacer mailing automatizado, hacer las campañas publicitarias en redes. todo esto implica que estás en constante cambio. Entonces, yo dices, ¿por qué no? Dices, oye, ¿y tú qué eres? Hoy estoy siendo marquetero, a la mañana estoy siendo coach. El sábado estoy de trepacerros, ¿no? También. también. Sí, es lo que dices, te da equilibrio en tu calidad de vida y eso se refleja, ¿no? Se refleja en tus acciones, en tu estado de ánimo, en tu energía, en tus resultados, en tus actividades y, pues, estás ocupado y dices, estoy vivo y eso queremos transmitirlo a las organizaciones y decirles, oye, pues, no lo veas como un tengo que, como lo decías hace un rato, sino, quiero hacer esto, deseo hacer esto y estoy bien aquí, ahora, en este, en esta sesión, ¿no? Lo disfrutas, lo haces, está bien, y es lo que buscamos a través de nuestros procesos de consultoría, de capacitación, el lograr transmitir esto, ¿no? De crear conciencia, crear procedimientos, crear políticas y crear... así es, como holístico, ¿no? Ahora hasta ya está, el alimento para perros, es alimento para perros, ¿no? Es cierto, es cierto. la integridad entre todo, y con la manera del bien común, respetando ideas y creencias y ideologías de todos, ¿no? Claro. nuestra misión en particular es ayudar. Exactamente, exactamente, bien lo dijiste, la verdad que me encantó todo lo que dijiste, ya estamos llegando al final, hoy un poquito más tarde también empezamos y terminamos un poquito más tarde, pero me gustaría que nos dieras tus datos o cómo te encontramos, cómo se pone en contacto alguien que quiere hablar con vos. Ah, por redes sociales me encuentran en el Google, ponen Octavio López Contreras y ahí sale. Ahí sale. En redes sociales Octavio López Contreras, estoy en, pues en las más conocidas, ¿no? Sí, como director de Grupo LSC también, por supuesto, en la página. Este es, bueno, este es una marca registrada que tenemos, Grupo LSC, por, tenemos la rama de consultoría empresarial donde hacemos intervenciones de DO, intervenciones para implementar sistemas de gestión, acreditación, certificación y tenemos la rama de laboratorios de calibración de instrumentos de medición, metrología, apoyo para el aseguramiento de calidad en las mediciones y tenemos la otra de lo que es el marketing digital, ¿no? Es marketing LSC, metrología LSC y grupo LSC. Todo grupo LSC. No se encuentran y pues somos parte también de elegidos. Es otra red de sumar consultores que siempre con esto del compliance pues necesitamos abogados, contadores, informáticos, marqueteros, expertos en ventas, expertos en sistemas, expertos en riesgos psicosociales, entonces creamos también esta marca de elegidos donde pues ahí vamos sumando expertos, ¿no? No necesitamos saber todo sino tener el contacto y quién lo hace. Sí, es imposible saber todo. Así estoy en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias Octavio, gracias por estar aquí y por darme claridad a un tema que yo no tengo la expertisa en compliance, sé lo que es por supuesto pero nunca me he metido mucho en el tema y yo sé que vos lo manejas muy bien, así que muy agradecida y nos veremos pronto y a todos los que nos están viendo también, muchísimas gracias y nos veremos el martes que viene. Adiós. Gracias Paz, felicidades por tus múltiples eventos y variados que has tenido. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.